Dime si recuerdas los tiempos de antes Cuando me llevabas del cielo hasta Marte Quisiera tocarte, besarte, abrazarte Decirte al oído, nena, tu eras arte Yo no quiero molestarte, quisiera demostrarte Que solo puedo pensar en ti Más no contestas mis mensajes Dices que ya es muy tarde Pero aún queda algo más por decir ¿Y qué te digo que pueda cambiar nuestra razón de ser? ¿Y qué te digo que no sepas ya si me conoces bien? Más que tú sí vales la pena, eres la dueña de la escena Brillas más que luna llena, mira qué cosa buena Eres de estrellas, es la vida plena y Dios eres tan bella, bella, bella Si alguien más te llama nena, que sepa que eres la crema Y que te trate como reina antes que seas ajena Eres de estrellas, es la vida plena y Dios eres tan bella, bella, bella ¿Y qué te digo si de mí no quieres saber más? Llamarte le hace mal a mi dignidad Sé que no me quieres pero el corazón no entiende Que tú ya no formas parte de su realidad Que no te puedo olvidar, que no lo puedo obligar Ya sabes que no lo puedo culpar porque lo entiendo Tú eres el mundo entero y es que tú eres tan linda Y a la vez eres un genio Puedes ser presidenta, podrías ser supermodelo No encontrar a alguien como tú ni allá en el cielo Tú sí vales la pena, eres la dueña de la escena Brillas más que luna llena, mira qué cosa buena Eres de estrellas, es la vida plena y Dios eres tan bella, bella, bella Si alguien más te llama, nena, que sepa que eres la crema Y que te trate como reina Antes que seas ajena, eres de estrellas, es la vida plena Y Dios eres tan bella, bella, bella ¿Qué puedo decir más que el día es gris sin ti? Oh no, no ¿Qué puedo decir para que tú vuelvas a mí? Ahí vuelve a mí Que te digo que pueda cambiar nuestra razón de ser Dime más cómo ser con él Que te digo que no sepas ya si me conoces bien Tú sí vales la pena, eres la dueña de la escena Brillas más que luna llena, mira qué cosa buena Eres de estrellas, es la vida plena y Dios eres tan bella, bella, bella Y si alguien más te llama, nena, que sepa que eres la crema Y que te trate como reina Antes que seas ajena, eres de estrellas, es la vida plena y Dios eres tan bella, 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 bella Gracias.